Bueno, voy a empezar así, un video-vlog. Hemos decorado un pastel en mi canal de repostería Lucy's Cakes. En mi canal de repostería hemos compartido la decoración de un pastel de los Avengers. Mejoran Chantilly, bueno, pues estamos aquí en una pollería porque, pues, justamente para poder descansar un poquito. La verdad, es más fácil. Ahí está mi Santiago, jugando Santiago. Hola. Hemos venido con mi abuela. Estamos al lado de la ventana, justamente para ver. La calle. Bueno, en las calles. Por aquí voy a estar. ¿Qué es tuyo? Bueno, pues ya saben que a Lucy no le gusta salir. Bueno, si no, no recuerden. ¿Qué les diré, amigos? Estoy haciendo esta transmisión, o bueno, video grabado, justamente para compartirles mi recreación. Bueno, estoy bien agotada, gente, bien agotada. Porque, pues, porque la decoración que hemos hecho del pastel de bizcocho de tres leches de los Avengers. Nos hemos amanecido. Bueno, bueno, vamos a venir aquí a una pollería. Y bueno, pues, les quería compartir un poquito. Así que, vamos a esperar que venga el pollo. Ya ordené el pollo. Y mi hijo, estoy jugando. Así que, vamos a grabar una pequeña parte. Un pequeño vlog para ustedes, ya que no comparto hace mucho un vlog. Y aquí les enseño el pollito que he pedido. He pedido medio pollo labrasa. Así que, vamos a esperar que llegue un ratito. Por acá, por esta zona donde yo vivo, hay bastante comercio. Bastante farmacias. Está el mercado donde... El mercado donde... Que está cerca a mi zona. Está cerca a mi casa. Por acá hay un montón de pollerías, chifas, farmacias. Hay bastante competencia. Ya va llegando un poquito el servicio. Cremas, la gaseosa. Hola, mamá, diga. Esa es la abuelita. Hola, sí, diga, con su mano. Hola, amiga. Ahí donde la ven, tiene los ojos verdes, la abuelita. Tiene los ojos verdes. Ni los hijos, ni los nietos, ni los nietos han heredado en los ojos. ¿Qué es eso? 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 ¿No quieres oír los ojos verdes? ¿No creenme? A ver, mire para arriba. ¿Qué es eso? Lo lucen, lo lucen los ojos verdes. Uy, qué rico. Esto es lo que es. Ahora me ha hecho trabajo, mamá. ¿Cómo es que ya habrá salido con ojos verdes, dice? Ensaladita, es lo que a mí me encanta, a mí la ensaladita. Bueno, pues ya va a llegar el pollo, seguro. Vamos a ir arreglando la mesa. Llegó, llegó. No, no. No, ahí sí te estoy grabando. Ah, el grandazo jugando pelotita. Ah, ¿para qué me juzgas antes de saber bien? ¿Qué se critica? Papitas de acá está el culo ocho. Y la recalzada, vamos a servir. Vamos a servir ya que les voy a hacer inquietar. Bueno, ya repartí. Todo esto va a ser para mí. Oh, me faltó servir la gaseosa. Casi boteo el vaso. Casi boteo el vasito. Ok, ok. Hay cremitas, mamá. ¿En dónde estás? No, ¿en dónde estás? Para que no sepas en qué comida es. Esa es una comida. Y un amiguito. Ah, servir las gaseosas. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Yo les voy a hacer inquietar acá. Está rico. La ensaladita está bien rica. Bien rica. Mmm. Solamente compartiendo un video pequeño para hacerles saber cómo estoy pasando. ¿Cuándo? La noche. Está bien que hay que trabajar y todo, pero también hay que darse un gustito de vez en cuando. De vez en cuando hay que darse un gustito. No solo se trabaja para... No solo se trabaja para... No solo se trabaja para... Para la casa, también se trabaja para darse un gustito. ¿Ah? Estas papitas están riquísimas. Estas papitas están riquísimas. Mayonesa. Ajícito. Este rojito no sé qué es. Mmm. Ají. No sé. Ustedes dicen, ¿me acabo o no me acabo esta ensalada? Mamá, ¿quién le metió ají? Yo sí me lo acabo. Así ha venido. Y es el tamandero de probito. Ese es ají. Mmm. Ah, sí. Yo lo acabo. Mmm. Estás riquísimas de la... ¿Viste, ves, hijo? Mmm. Santiago. 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 No juegues de manos, ¿ya? No. Ya, por eso, háblale y dile, no te juegues así. No, a mí me tengo. ¿A ti? A ti. Seguro es hijo único, pero... No sé por qué sabe burroso. Bueno, pues un pequeño videíto, amigos, para compartirles nada más. Estoy feliz de poder compartirles. Un videoblog, pequeñito, esperando les guste, como siempre. Espero haberlos antojado. Bien, bien mala soy. Soy bien mala. Espero haberlos antojado. Ja, ja. Mmm. Aprovechando este video, yo no podía ni ver el pollo. Se puede decir que ahora ya lo puedo comer. El pollo de la brasa tampoco quería. Pero ahora ya lo puedo comer, el pollo de la brasa. El pollo de sancocho también. No, mamá, ahí está, mire. Porque no lo estás tirando, vaya a ser que se lo calla. Es mi abuelita por parte de mi papá. Es la mamá de mi papá. Mi abuelita Luz. Por eso es que yo también me llamo Luz. Mi verdadero nombre es Luz. Pero pues me gusta que me digan Luz. Y por eso es que mi canal de repostería lo creé como Luzis Cakes. Y este canal de vlog, Luzis Vlog, ¿verdad? Estábamos, bueno, yo estaba en elegir entre pizza y pollo. Pero ya el otro día, hace poco, hace unos días atrás, nos hemos dado el gustito de comer pizza. Porque me moría por una pizza. Y nos fuimos a comer tremenda pizza. Ja, ja. Así que por eso hoy día elegimos, elegí pollo. Porque tienes un primo de 15 años, ¿no? Bueno, pues gente, me despido. Cuídense mucho, gracias por haber estado conmigo aquí, compartiendo este tutorial. Espero que les guste bastante. Por acá como hay competencia de poder irse a la brasa en la calle para llevar, está más barato. Acá en los restaurantes sí está un poquito más. Pero pues elegí justamente aquí por lo que... Ah, agarra pues hijo. Por lo que, pues para que mis hijos juegan acá, mira. Eso. Pero bueno. En unos días ya... Dentro de poco les voy a subir un video hablando del sexo de mi bebé, porque ya sé el sexo de mi bebé. Y bueno, pues estoy muy contenta, estoy agradecida con Dios, porque pues está creciendo con bien. Está formándose muy bien, eso es lo más importante. Entonces, ya les voy a estar compartiendo qué va a ser. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, un abrazo, besos. Y se me portan bien. Los dejo aquí antojándose otra vez. Cuídense, amigos, un abrazo a la distancia. Chao. Chao de Diosito. Santiago, di chao. Está apurado. Está apurado. Y acá está mi bebé. Bueno, no se ve. Manos arriba. Grande chico. Está grande, está grande. Ya les estaré diciendo en otro video qué es. Ahí me dejan sus comentarios qué opinan, qué piensan que va a ser mi hijito o mi hijita. Eh, se los dejo ahí. Y gracias por haber estado conmigo en este video. Cuídense mucho, amigos, se les quiere bastante. Bye. Un besito.